Hola a todos, bienvenidos, mi nombre es Silvia y aquí junto con mis amigos de la Asociación Americana de Corazón, le invitamos a 30 minutos de yoga. Aquí estoy afuera en casa de mi mamá con los árboles y los flores muy simpáticos y bonitos, algo para tranquilizarse. Nos vamos a ver en el top de la tapete y por primera nos conectamos los dedos grandes del pie, abrimos nuestros rodillas al ancho tamaño del tapete y nos vamos a bajar para la postura del niño. Primeramente para calmarnos, para inhalar, exhalar y dejar de calmar su vida, su mente, todo el cuerpo con un ritmo. Nos bajamos y respiramos los brazos lo mas largo posible hasta el principio del tapete. Inhalando y exhalando. Después de inhalar unas 3 o 4 veces ya que sientes que su cuerpo esta un poco calmado, nos vamos a ver en la postura de 4. Aquí con las dos manos y las rodillas, las muñecas abajo de los hombros y las rodillas abajo de la cadera. Nos padecemos la mesa, el abdomen muy apretado y aquí nos preparamos por las posturas de gato y vaca. Primero vaca, inhalando, bajas el abdomen, subes el glúteo y abres el pecho y vino para arriba, inhalando. Ahora gato, exhalando, redonda la espina, bajas la cabeza, exhalar. Inhalar, exhalar. Inhalar y exhalar. Sigue con el ritmo de vaca y gato para calentar su cuerpo y su espina. Después de eso, nos vamos a hacer unos músculos con las caderas a los dos lados, para calentar su tronca para abajo, todo con calma, todo muy relajado, estamos apenas calentados en nuestro cuerpo para preparar para lo demás. Después de eso, regresas a la postura de cuatro puntos o postura de mesa, inhalar y exhalar, inhalando, exhalando, doblas los dedos del pie para la postura de perro boca abajo. En esa postura, nos vamos a caminar el perrito, moviendo las piernas, primero el derecho, luego la izquierda para arriba y para abajo. Luego si quieres y puedes, te subes a los deditos del pie. Y ahora bajar. Restiramos todo el cuerpo. Vemos los ojos al ombligo, el corazón a las piernas, la cabeza cuelga. Así. Así me susto. Y relaja y respira. Esa es una respira muy, muy, pues para mi refresco. Me siento que estoy dando aire todo, todo el cuerpo. Inhalar. Exhalar. Ahora ves las manos y camina sus pies atrás de las manos. Y aquí cuelgas cabeza así para abajo. Si quieres tantito doblar las rodillas tantito. Pero aquí cuelgas el cuerpo. Deja toda la presión de la cabeza. Deja toda la cabeza al tapete. Inhalando y exhalando. Ahora lleva sus manos para atrás. Ahora lleva sus manos para atrás. Y respira hasta el tal. Regresa las manos al tapete. Y junta los pies. Y suavemente sube su cuerpo con las rodillas y la cabeza al último. Regresa las manos. Aquí expone sus manos. Para Namaste. Y dedicar su práctica de yoga a la intención de todo positivo. Todo lo mejor de su vida. Y aquí dando gracias para otro no ya tan precioso. Inhalar. 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 Aquí vamos con las manos a su lado para la postura Tadasana. ¿Cuál es? De la montaña. Inhalar. Inhalando los brazos arriba. Baja los hombros. Ábrele las manos. la postura de la montaña a exhalar la postura del nopal abriendo los brazos y exhalando aquí regresas a la postura de la montaña inhalar exhalar, bajas tus manos hasta teque la postura uttanasana las manos bajo su rodilla la postura media uttanasana para poner su espalda muy derechita alinearse exhalar las dos manos para la postura chaturanga las posiciones bajas inhalar la postura cerro bocarrina exhalar la postura cerro boca abajo ese es los saludos al sol primero vamos a seguirlo otra vez doblando su rodilla caminamos arriba inhalar media uttanasana exhalar uttanasana inhalar postura montaña exhalar postura nopal inhalar exhalar exhalar chaturanga exhalar chaturanga si te da mucha dificultad las muñecas cuando estas haciendo la chaturanga puedes bajar las rodillas y luego bajas el pecho lo subes para la postura del perro a boca arriba dobla los dedos a regresar al perro boca abajo ahora para la ultima vez nos vamos a doblar las rodillas y caminamos inhalar media uttanasana exhalar uttanasana inhalar postura de la montaña exhalar postura nopal inhalar postura montaña exhalar uttanasana media uttanasana asaturanga inhalar postura perro boca arriba exhalar postura baja perro boca abajo aquí vamos a inhalar unos dos o tres pasos inhalando exhalando de las manos para arriba camina inhalar media uttanasana exhalar uttanasana y ahora estamos en la postura del perro aquí estamos sencilla aquí las piernas están apretadas el gluteas o pompis están un poco abajo aquí respiramos los brazos y los biseos cerca de su oreja inhalando bajas un poco más inhalando bueno aquí llevamos los brazos para atrás lo más apretado posible su cuerpo aprieta la espalda y esta postura el músculo más importante es el trisep aquí el trisep sube 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 lo más apretado su espalda lo más apretado el trisep regresa así inhalando a la postura astilla exhalando a la postura uttanasana por a la postura media uttanasana exhalando postura chaturanta inhalando perro boca arriba exhalando perro boca abajo otra vez vemos los manos arriba caminamos inhalar medio uttanasana exhalar uttanasana postura de silla postura brazos atrás postura de silla baja baja ahora nos vamos a abrir la postura de silla primeramente con mano y brazo derecha aquí abrimos para medio uttanasana sentada de silla inhalar exhala regresamos los besos juntos aquí enfrente ahora la mano y el brazo izquierda abrimos a medio torsón sentada inhalando exhalando regresamos los dos brazos por frente los bíceps cerca los orejas siempre inhalar exhalar uttanasana inhalar media uttanasana exhalar chaturanga inhalando perro boca arriba exhalando perro boca abajo inhalar ahora nos vamos con las piernas movemos primero primeramente la pierna derecha la pierna derecha va junto o en medio perdón en medio de los dos manos inhalando los uno a la postura luna creciente inhalando inhalando los brazos más arriba el abdomen siempre el tronco muy apretado los glúteos apretados subes el talón de atrás y así y así estás paradita inhalando lo vamos a bajar cuatro veces uno dos tres cuatro muy bien abrimos para la postura guerrero dos aquí muy apretado abre las piernas con firme que el rodilla está muy plano con pie y que el talón de enfrente corta el pie de atrás sí anda aquí los brazos más largos como que si estás tocando los dos paredes o lo que sea porque estamos afuera inhalando exhalando el guerrero para atrás reversa que sol tan precioso ahora regresamos a la chaturanga inhalando perro boca arriba exhalando perro para atrás ahora la pierna izquierda va en medio de las dos manos inhalando la postura luna crescente del otro lado paradita paradita todo apretado lo vamos a bajar igual como el otro lado cuatro veces cuatro tres dos uno abrimos a la postura guerrero número dos igual esa pierna abierta baja su cuerpo muy largo aquí estamos inhalando exhalando ahora mano para atrás para la postura guerrero reverso y otra vez con el sol tan precioso exhalando a la chaturanga del otro lado y puedes hacer su chaturanga con una pierna o dos lo que usted le combine a su cuerpo inhalando exhalando dobla las rodillas y camina por enfrente inhalando media uttanasana exhalando uttanasana regresa a la postura vizca y si le gusta la música pues por supuesto hay que bailar tantito verdad exhalando los brazos de arriba inhalando los brazos perdón para atrás ahora para arriba inhalando muy bien ahora vamos a poner los manos juntos aquí codo izquierda va la pierna derecha aquí vamos aquí estamos en la silla aquí para detoxificar su fuerza inhalar exhalar baja las manos al tapete uttanasana medio uttanasana otra vez regresa a su silla con las manos otra vez en control el codo reversa va aquí a la izquierda y se aprieta otra vez se aprieta tanto para que lleguen las manos en el centro de su corazón aquí inhalando exhalando para detoxificar su otro lado inhalar exhalar deja las manos en el tapete inhalar muyautanasana exhalar chaturanga perro boca mira perro boca abajo vamos a inhalar hicimos la pierna derecha en medio otra vez y aquí nos vamos a ver en la postura guerrero 1 cambias el pie y es como que vas para prepararse para pelear como guerrero 2 aquí estamos listo como puedes bajar esta es una forma muy fuerte de una postura que enseña la fuerza exhalar a la postura guerrero 2 inhalar a la postura de estrella exhalar a la postura diosa 4 3 2 1 a estrella postura guerrero 2 hacia el otro lado postura guerrero 1 del lado izquierda se baja muy fuerte otra vez inhalando exhalando regresamos a la estrella bueno las manos aquí y ahora vamos de utanasana de piernas las piernas separadas aquí respiramos y respiramos la espalda y las piernas todo acá abajo inhalar al lado derecha respirar exhalar regresas al medio inhalar al otro lado como le siente bien 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 tú me aterviste el corazón y en medio otra vez con los brazos al lado nos subimos nuestros cuerpos aquí paradita otra vez a la estrella al guerrero 2 al guerrero 1 ahora bajar ahora bajar a chaturanga inhalando perro boca arriba exhalando perro boca abajo bien seguimos a la otra bien las manos en medio para el guerrero 1 bueno guerrero 1 guerrero 2 fuerte con poder nosotros podemos hacer todo lo que adivinamos vamos a regresar a la estrella del otro lado aquí estamos en estrella bueno regresamos bajamos en los brazos otra vez estrella nos bajamos a la postura de caballo respiramos bajo arriba bajo arriba por 4 4 3 2 1 la estrella muy grande poder esta otra vez al otro lado guerrero 2 al guerrero 1 bajamos los brazos para chaturanga al otro lado perro boca arriba perro boca abajo inhalando exhalando nos bajamos a los 4 puntos a preparar para hacer unos ejercicios de abdomen aquí estamos ya nos vamos a poner a descansar tantito porque ya ya nos llegó el tiempo primero con la postura del barco solamente unos 8 segundos su barco puede estar con los salones en el tapete o arriba como ustedes sean vamos abrazad nuestros dedos 8 7 6 5 4 4 3 2 1 1 bueno 5 ahora nos relajamos tantito aquí nos ponemos en la tabla de mesa y la vamos a tener apretado todo el cuerpo los glútees el abdomen los brazos todo apretado por 8 segundos solamente 7 7 6 5 4 3 2 si te pedo un grupo danlo 1 baja su 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 ahora vamos a hacer otro de abdomen aquí nos ponemos con no se como se no me acuerdo como se llama pero aquí estamos vamos a bajar aquí en medio en medio en medio en medio en medio 8 7 6 5 4 3 2 1 hay que respirar inhalando excelente ahora nos vamos otra vez tantito aquí nos vamos a poner la espalda favorito favorito con todo la espalda en su espalda vamos a hacer la postura de puente sus manos abajo de su espalda y todo apretadito 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 los glúteos muy apretados y ahora sube su salón 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3 1 nos vamos relaja su espalda 1 2 9 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 14 15 15 15 15 15 16 16 17 19 19 20 20 20 21 20 20 Inhalar, exhala, baja pie y cambiamos el pie izquierda y izquierda, aquí agarra el pie derecha con la mano y empuja el pie izquierda con la mano izquierda, inhalando, exhalando. En esos, ya agarras los dos pies y como bolita, se aprieta su cuerpo muy apretada y que el frente de su cara, de su cara, conecta a los dedos. Bueno, ahí es donde dan gracias. Y aquí estamos, ya al término de nuestra clase, tan fresco, tan bonito, con todo lo que les regala, toda la naturaleza, todos los flores y todo muy bonito y simpático para calmarnos. Aquí nos vamos a quedar, cruzando sus pies, si gustan, pueden tener sus manos abiertas o los pueden bajar. Abiertos es para recibir, bajar es para hacerse muy centrada. Inhalando, exhalando. Ven, trae sus manos al corazón y aquí es donde me despido. Pero, primeramente, les quería dar muchísimas gracias para tomar su tiempo por usted primero. Y luego tomar su tiempo para dedicar esa media hora conmigo y nuestros amigos de la Asociación Americana de Corazones. Gracias. Namaste.